Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del episodio número 2 de RuPaul's Drag Race UK. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. También por favor comenta, siempre les contesto, comparte, regálame un like y comenzamos inmediatamente con la revisión de este episodio. Pero antes quiero darles millones de gracias porque hemos llegado a los 14.000 lecleritos así que de todo corazón, gracias chicos, les debo la vida. A la verdad que tengo muchos planes para el futuro y espero que cada día mi canal pueda ir mejorando. Así que bueno, trabajando sobre eso es lo que hay para el futuro. Vamos inmediatamente con la revisión del episodio número 2 de Drag Race UK. A mi ya me da hasta pena con ustedes porque ustedes dirán, esta perra nada más vienes a hablar pura mierda cuando vas a decir algo bueno. Pero es que, ¿qué puedo hacer? Te lo juro que hasta la más draga está mejor que Drag Race UK. Y ojo, no me malinterpreten. El show no es que sea una decepción total, al menos se deja ver. Pero la verdad es que no se sigo viendo como que pobreza. Entonces, por ejemplo, mira, hay algo que sí quiero destacar que me está súper encantando hasta ahora de lo que es todo el reality. Y es como están representando y haciendo culto a todo lo que es pues ya la historia y la cultura de esta gran nación que es Gran Betraña. Y de verdad que eso me gusta. En el capítulo anterior, por supuesto, pues tuvimos toda esta cuestión del runway con el look de la reina Isabel y también un hometown look. Y o sea, de verdad que todo espectacular. Y esta semana pues fue lo mismo. Tuvimos en este caso, como el reto principal, tengo aquí a dos perros que me tienen la vida hecha un yogur. A lo mejor lo están escuchando. Y bueno, regresando al tema. En este caso tuvimos pues como el desafío principal, un reto de actuación donde las chicas tenían que hacer especies de parodias de esta gran serie británica que lleva años transmitiendo. No sé si todavía está saliendo o si ya se terminó, pero de verdad que es un clásico y es Downtown Addie. Así que yo no sé si ustedes la han visto. Yo personalmente no la seguí porque es como que de verdad siento de que, ay no sé, la televisión británica es como que un poco aburridita para mí. Y bueno, pero, o sea, es un clásico la fucking serie. Y bueno, pues ellas tienen que hacer este culto a la serie y desde la parodia, desde la sátira, desde la comedia. Y bueno, en este caso para el runway pues también tuvieron que una vez más rindir culto al mundo del séptimo arte. En este caso pues era una pasarela de drama, pero al estilo de las películas de James Bond. ¡Dios mío! Estas películas que ustedes saben son las de la gente 007 o 0007. Son muchos ceros creo. Y bueno, pues este es super agente. Y tú sabes, como siempre, luchando en contra del mal para salvar al mundo. Pero en cada película es común de que haya pues como que esta mujer, esta fe en fatal que enamore a la gente. Y entonces pues es toda la historia entre el agente y la chica bella. En cada película que se ha hecho pues ha sido una super actriz famosa. La que le ha tocado interpretar el papel porque siempre es una mujer distinta. No siempre es el mismo personaje. Y bueno, ahí hemos tenido a Jali Berry. Tanta gente que han hecho el papel de la fe en fatal en el agente 007 en James Bond. Y bueno, pues más o menos eso era lo que tenían que canalizar las chicas en lo que era la pasarela. Tengo que decirles RuPaul de que, o sea, la silueta me está gustando. Porque me gusta que a pesar de que ella ya es casi una mujer de 60 años, pues todavía muestra piernas. Obviamente llenas de esponjas y medias panties, pero las muestra. Y de verdad que mucha gente, incluyéndome a mí, quisiera llegar con esa figura a esa edad. Porque es verdad que uno a veces con los años se maltrata. La vieja se ve perra. El maquillaje, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a mí me dio la impresión como que fue el mismo del capítulo 1. No sé si habrán grabado quizás los dos capítulos en un mismo día. Teorías locas de mi cabeza conspirativa, uno nunca sabe. Pero el maquillaje, fíjense, comparen el del capítulo 1 con el capítulo 2. Es casi idéntico, maricón. El pelo, tú sabes, una peluquita de ir a comprar el pan al mercado. Igual que la de la semana anterior. Para hacer RuPaul en el departamento de cabello, pues está faltando algo. El jurado, Michelle como siempre ácida. El otro viejo no sé quién verga era. Pero a mí la que me dio gracia fue la chiquitica que llevaron, que parecía que todavía no sabía ni limpiarse el culo. ¿Qué puede saber esa niña? Obviamente, eso demuestra que el jurado que invitan a Drag Race es solo por pantalla. Porque hay gente que tienen quizás un nombrecito, pero no es como tal que dominen o tengan conocimiento del arte del drag. Esa niña no sabe ni maquillarse ella misma. Esa niña no sabe ni todavía secarse la tota con un papel sanitario después que mea. O sea, es una vejiga. Es una menor. Yo no sé ni quién es, qué hace ella. Déjenme saber en los comentarios. Adiós. Regresando ahora, pues, al capítulo. Es como que ya estoy queriendo a las chicas. Ya les estoy cogiendo afecto. No sé por qué veo a todo el mundo como que yéndose un poquito como que en contra de Sherry Hall. Yo no la veo tan estúpida como la quieren hacer ver. Y tú sabes que ella, aunque la veo que en actitud copia mucho a Lisa Edwards, a la que se me da un aire en el físico. Es como que a Kourtney Ad, lo que por supuesto más feita, porque Kourtney es preciosa. Y bueno, pero de verdad, eso como que no me, no sé, no entiendo de dónde viene tanto hate. Ahora, ¿quién va siendo mi favorita? Yo ya amo a Baga Chips. De verdad que su personalidad es, oh my God. Es que yo de verdad que yo la veo y yo me meo. Nada más de verla, ya me estoy meando de risa. Me encanta Baga Chips. Y bueno, pues las demás, ahí ya tú sabes, un rey en ours. Pero bueno, en cuanto al mini reto, pues bueno, ya tú sabes, le tocó a The Vivian tener que escoger a las chicas quien ellas consideraban que eran, pues como desde el top hasta el bottom, las que más le vienen siendo como que competencia dentro del reality. Y entonces luego así, desde la más alta hasta la más baja, pues entonces como quedó Skyredy Cat como la más baja, les tocó a cada una a Skyredy y a The Vivian conformar los equipos para el desafío de actuación. De verdad que The Vivian fue súper inteligente. Escogió a las que mejores tienen, pues, cualidades actorales para lo que fue el reto. Yo no entiendo cómo Skyredy Cat pudo hacer tan mala selección. No sé si fue adrede, no sé si fue tratando de probar qué, pero esa niña es tonta, mi amor. ¿Cómo tú vas a estar conformando tu equipo con las que se ve que son las más flojas hasta lo que va de competencia? Entonces, mientras veíamos a Vivian fortalecer su equipo, veíamos a Skyredy Cat en cada selección que hacía hundirse más en la mierda. Y bueno, así terminaron los equipos confesionados con la única de valor en el de Skyredy Cat para mí, siendo Divina de Campo. Por otra parte, en el equipo de Vivian, yo siento que casi todas estaban, pues, como que dignas. Y de verdad, o sea, como que bien listas para defenderse en lo que era el reto de adaptación. Vimos luego ya, pues, las grabaciones. Tengo que decir que amé a Bagachips. De verdad, yo siento de que ella, pues, mira, ¿qué te voy a decir? Fue de verdad la que más brilló. Skyredy Cat era de verdad, pues, demasiado faramón, pero a una enésima potencia. En los dos equipos, obviamente, el de Skyredy estuvo super flojo. El de Vivian estuvo muy fuerte. De verdad que me lo disfruté muchísimo. Ya en el Main Challenge, ¿qué les puedo decir? Hubo más altibajos que cosas para celebrar. Mis dos favoritas fueron de Vivian, que la vi de verdad espectacular. Yo siento de que ella era full representación de lo que se pedía en el reto. Porque Bagachips se veía muy perra, pero casi que al mismo tiempo era casi que caracterizando a Liza Minnelli. Entonces, o sea, es como que Bagachips, si se veía perra, muy buena, pues, vendiéndola a pasarela. Pero, mi amor, era más que nada una caracterización. Era para mí como que alejándose un poco de lo que pedían para el reto. Yo siento que la que mejor cumplió fue de Vivian. Porque ella sí estaba respetando el runway, lo que se pedía. Pero al mismo tiempo estaba haciendo algo que no tenía que ver con otra cosa o hacía alusión a algo más. Así que eso de verdad me gustó. Yo la vi tan, pero tan perra. Era como que una cosa así, estilo la condesa de Lady Gaga en American Horror Story. No sé, de verdad que la vi divina. Bagachips también muy perra, aunque ya digo, muy, o sea, muy estilo, caracterización. Y eso como que me desvió un poquito de lo que se pedía para el runway. El resto, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Vinegar's Rose, otra semana que es un asco. Literalmente es así de esa niña, como un trago de vinagre. Porque yo no veo la hora que se vaya. Yo de verdad esperaba que esta fuera su semana. Pero bueno, se salvó porque al menos la perra sabe actuar. Y el resto, Scarlett y Cat, a mí la verdad que bueno, igual me pasó lo mismo con Bagachips. Era una especie de caracterización. Se me parecía a Mary Harst. La mujer esta piloto que salió un día en el avión y se perdió y nunca la encontraron. Y se supone que se haya caído al mar y la puta haya muerto. Pero bueno, de verdad que de todas maneras es una pionera. Porque aún siendo mujer, piloteó un avión en tiempos en que ni siquiera se pensaba. En fin. También lo vi un poco de caracterización. Pero aún así muy con el sello representativo de Scarlett. Que es esa cara súper mal. Con, con, ¿cómo se dirá? Con contour. Tratando de llevar contour a español. Bueno, como que, o sea, muy mal, tú sabes, raspada. Como decimos vulgarmente en la comunidad gay. Rasparse, darse con todo ella se raspa demasiado, 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 demasiado. Pero bueno, es su sello. Hay que respetárselo. Una cosa es que tú tengas un sello de tu maquillaje, aunque sea grotesco. Y otra cosa es que no te sepas maquillar. Para mí, por ejemplo, Bynagas Shows es una gente que no se sabe maquillar. Se maquilla cochino a Drede porque no sabe. O sea, no a Drede porque a Drede es que lo hiciera a propósito. O sea, se maquilla cochino porque no sabe maquillar. Scarlett y Kahn se maquilla cochino porque es su personaje. Porque siempre sale con el mismo maquillaje. Eso ella lo hace intencionalmente. Ahora, ¿qué les puedo decir? Divina de campo, te lo juro que ni me acuerdo. Something one, cochinísima. De verdad que, o sea, en general, vuelvo y les repito. Cheryl Hall, el vestido estaba horrible. El cambio no le favoreció para nada porque lo que tenía debajo era más horrible aún que el vestido que se quitó. O sea, ya les digo, yo siento de que en general fue un runway súper pobre. Que era muy rico para verse explotado. Pero todas perdieron grandemente la oportunidad. Felicidades para Bagachis. De verdad que estoy súper de acuerdo con que haya ganado. Fue la mejor en la actuación. Y para mí no fue la mejor en el runway porque para mí la mejor fue de Vivienne. Pero igual estuvo muy perrona. Así que la primera victoria para ella. Se ganó su pin, su cochinito escudo puerco. No, no, no. Que den peluca, que den pintura, que den zapato, que den tela. Que den un viaje, no sé, de tres días en un crucero por el Mediterráneo. Pero bueno, le dieron ahí su chapita para ponérselo en la chaquetica. Y entonces, bueno, en el barón estuvo Scarlett y Katz. Y junto a ella, la que para mí, al menos en el departamento de maquillaje, es la más perrona de esa temporada. Blue Hyganger. Blue, ella de verdad que lastimosamente hizo muy mal. Sobre todo olvidando tanto el diálogo en el reto de actuación. Y en cuanto al runway, pues la verdad estuvo interesante. Pero era demasiado cosplay. Era demasiado como que yéndose ya a otra vertiente. Que no siento era para nada lo que se buscaba en el reto. Recuerden que en James Bond son mujeres comunes y corrientes. No son mujeres con superpoderes, ni con tres tetas. O sea, son mujeres comunes y corrientes. Lo que pasa es que tienen la capacidad de defenderse, de matar, de atacar. O sea, pero no tiene nada que ver ya con que tú salgas casi pareciendo más como que un personaje de una película de Marvel Studios. Entonces, yo sí de verdad considero que bueno, que Scarlett y Blue Hydrangea sí tenían que irse a ese bottom. La canción cochina, un asco. Es un clásico, pero a mí esa canción no sé por qué nunca me ha gustado. Para mí lo hicieron bastante meh. Pero bueno, obviamente dentro de ese meh. Blue se defendió muchísimo más que Scarlett. Y bueno, le tocó irse a Scarlett. Vamos a ver qué sucede hoy en el futuro. Uno nunca sabe. Muy joven. Tiene toda una vida por delante. Y al menos tiene personalidad. Yo no me esperé que ya se fuera a ir tan pronto. Porque yo sí le veo que tiene lo que se necesita para hacer una draga. Pero quizás como se desempeñó tan horriblemente mal en el reto, pues eso también como que la tiró un poco a lo... O sea, a que se fuera a la verga. Y bueno, pues lamentablemente le tocó. Pero yo hubiera, por ejemplo, preferido 30 mil veces que se fuera Vinegar Strokes y no Scarlett y Cap. Pero que así es la vida. Ustedes saben cómo funciona todo en lo que es el mundo de la telerealidad. Entonces, bueno, nada. Blue Hydrant ya va a contar el cuento una semana más. Y pues nos despedimos de la Scarlett. Como pueden ver, ya se han deshecho literalmente de las más jóvenes en esta carrera de dragas. Van quedando ya las más experimentadas. Vamos a ver a quién le toca la semana que viene. Ojalá Dios permita y sea Vinegar Strokes. Espero, chicos, que les haya gustado esta revisión. Siento que el capítulo, pues igual se quedó muy como que a un 5 de 10. Pero por lo menos ya me voy encariñando más con las chicas. Y la verdad que bueno, para no tener nada que ver, pues al menos vemos algo. Espero que les haya gustado esta revisión. Si fue así, déjenme saber. Quiero escuchar a ustedes qué opinan. Y de verdad que quiero darles súper gracias a mis patrones. La gente que me apoya por Patreon o por el Anchor, que es donde hago el podcast. Entonces, bueno, para esas personitas que dejo aquí en la pantalla. Muchas gracias, mis amores. Los quiero por ser de verdad tan especiales conmigo. Y apoyarme para que yo siga creando contenido. Nos vemos próximamente. Y hasta entonces los dejo con un gran beso. ¡Chao!